Una gran concurrencia de estudiantes y adultos se registró en la cuarta versión del maratón escolar y comunitaria que organizó la Escuela Rural Cruz de Mayo. Hasta el establecimiento educacional de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, ubicado a 17 kilómetros de Padre Las Casas por el Camino Niagra, llegaron más de 200 alumnos de enseñanza básica de 11 colegios, los que compitieron en las seis categorías preparadas por la organización, la que resultó todo un éxito. Una actividad muy buena, la encuentro yo, porque la importancia que le damos a la actividad física, al deporte, es fundamental, sobre todo en estos tiempos hoy en día que vemos que hay tantos chicos con temas de obesidad, sedentarismo, así que con esta actividad lo que nosotros hacemos es tratar de sacar a los chicos que realicen más deporte y a la vez que se conozcan con otras escuelas. Me pareció fantástico, cada año está mejor, lo pasan súper bien los niños, es algo sano y la participación de los apoderados es muy buena, así que trabajamos harto, pero el resultado es muy bueno, así que estamos muy contentos. Ahora, lo que más a mí me tocó emocionalmente es que niños y apoderados participaban sin competir, o sea, por correr, inclusive los apoderados caminaron todos, entonces, pero eso es lo que pretende el colegio, el colegio pretende incentivar el deporte y hacerlo vida, o sea, y ahí se nota, los niños no corrieron por un premio. La jornada comenzó con la recepción e inscripción de los participantes para dar paso enseguida al calentamiento de los músculos de los atletas con algunos minutos de zumba para enfrentar los 3 y 5 kilómetros que contempló la competencia, tanto para estudiantes como para los 30 adultos inscritos. Bueno, corrí y una gran felicidad haber participado de esta maratón. ¿Qué lugar ganaste? Saqué el segundo lugar. Ok. Como yo. ¿Cómo te llamas tú? Mauricio Garrido. ¿De dónde eres Mauricio? De la misma escuela que el Franco. Ya, y cuéntame, ¿qué hiciste hoy día? Fui corriendo. Gané el segundo lugar como este chico. Bien, me siento muy feliz. Sí, el año pasado igual había venido y gané este año, de nuevo, toda la oportunidad de ganar. Yo corrí desde el Palermo. Empecé porque fui a pie caminando, porque pasó un borgo lleno y fui caminando. ¿Cómo que voy a correr? Por eso fui caminando a pie y de vuelta vení corriendo. ¿Y por qué corrió? Porque me gusta correr, me gusta correr, educación física, todo eso yo me gusta, porque yo tengo buena salud. Doy gracias a Dios por el tiempo que se nos pudo dar y la iniciativa que tuvieron para la maratón fue muy buena, la verdad. Todos quisiéramos tener la oportunidad de poder armar un proyecto así más o menos como lo que hicieron hoy en día. Yo creo que la motivación a nivel, digamos, de escuela fue lo mejor. Porque los niños se veían todos esforzándose principalmente, pudieron participar y eso es lo que básicamente se necesita. Gracias al apoyo de carabineros de la Tercera Comisaría de Padre Las Casas, profesionales de la Asociación Chilena de Seguridad, estudiantes de la Carrera de Educación Física de la Universidad Autónoma de Chile y de la FMDA, la competencia se desarrolló con absoluta normalidad por la ruta del Camino Niagra. Una vez concluida la carrera, se procedió a la entrega de medallas y premios a los ganadores de las seis categorías, destacando el obsequio de un tablet al ganador del primer lugar de las cuatro categorías de alumnos. Y a pesar de que venía la lluvia, fue todo un éxito. Logramos que todos participaran. Las escuelas también estaban muy contentas. Lograron que los niños también estuvieran en ese sentido de la competencia, pero no solamente por el ganar, sino por el hecho de competir. Con esto fomentamos también lo que es la vida saludable, los hábitos también de los niños, por lo que es el deporte. Y también se destaca que al ser una escuela rural, fomente estas actividades que ya son un poco más de ciudad, también es muy bonito. Y lo que más nos llamó la atención es la participación de los apoderados. Este maratón es muy importante para nosotros las escuelas rurales porque hacemos participar a los niños de actividad deportiva, en torno a una vida sana, una actividad deportiva. Y damos el agradecimiento a la Escuela Cruz de Mayo, que nos invitó y puede participar. También la institución, la Fundación del Magisterio, que nos tiene muy bien considerados las escuelas rurales, y aún más en esta celebración de los 80 años. Esta actividad deportiva, organizada por la Escuela Cruz de Mayo, que dirige la profesora Kiela Arriagada Lagos, se enmarcó en la celebración de los 80 años de la FMDA y la invitación quedó hecha para volver a reunirse el próximo año en torno al deporte pedestre en el mismo lugar.